Hola, que tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, Cello transforma tu móvil en un radiocomunicador. Si el WhatsApp y otras aplicaciones de mensajerías no están cumpliendo su función y quieres tener una comunicación un poco más personal, puedes adoptar el uso de los radiocomunicadores. Cello transforma tu teléfono móvil en un radiocomunicador sin ningún tipo de esfuerzo. Como los servicios antes mencionados, Cello permite crear una lista de contactos con los que puedes tener conversaciones de voz, pero no es como una llamada porque funciona como un radiocomunicador, donde antes es necesario activarlo y luego hablar. Estas conversaciones pueden ser con una persona, o con cuantas quieras, en conferencias armadas con grupos, como si fuera el WhatsApp. El servicio que ofrece la aplicación es totalmente gratuito y simplemente hay que tener en cuenta el uso de internet que puede utilizar los mensajes de voz enviados y recibidos, pero más allá de eso, no tiene costo alguno. De este modo, en la configuración puedes establecer cual quieres que sea el botón para activar el radiocomunicador y es fácil darte cuenta como Cello es una manera muy cómoda de comunicarse. Todos los mensajes enviados son guardados, de modo que puedes volver a repetirlos cuantas veces quieras. Cello es la evolución de la radiocomunicación, hecha a través de internet y totalmente gratuita, permitiéndonos hablar con cualquier persona del mundo al instante. También ofrece la opción de enviar alertas. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal Es Actualidad. Con más noticias.